¿Se puede acabar ya esta tontería, por favor? ¡Ay, Sonic, que está muy pesado, de verdad! ¡Es el capítulo final, no te preocupes! ¡Ya está! ¡Ya queda poquito! ¡Estuve fuera de los nervios! ¡No seré el protagonista, ¿vale? ¡Soy Sonic, por Dios! ¡Pero qué clase de broma es esta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No es una pregunta retórica! ¡Responde cuando te hablo! ¡Oh! ¡Me has pegado! Sí, lo siento, es que se me ha ido un poco la mano, porque... Bueno, ya hemos hablado de esto, cariños. Hoy el fanfic quiere decir que vosotros os vais a liar, ¿de acuerdo? La trama es la siguiente. Sombra se ha peleado con Sonic, y eso quiere decir que le va a poner celoso con Omega. ¿Queda claro? ¡Sombra! ¿Por qué no os vais por ahí a daros el lote? Y yo me quedo aquí preparando esto para luego mandarte al espacio. Porque me pone cachondo verte teclear. ¿Aquí fanfics de malecones no, eh? Tienes un problema, chato. Yo soy todo a la vez. ¿Eres lesbiana? ¡Paw, chica! ¡Paw, paaw! ¡Il chico me habla así! ¡Paw, paaw, paaw! ¡Palpitaaa! Sombra, un misil va a tu culo. Lo tengo, Omega. Gracias. Has intentado meterme esto por el ojal. Te diré lo que va a pasar ahora. Rauge, prepárate, esto va a alimentar tu fanfic un montón ¿Pero dónde se ha metido? Estoy en todas partes, torra Joder, soy lo más culón aquí Podrían hacer un anime así Toma esto Fanfic, control Fuera de mi vista Está bien, gracias ¡Joder, lesbiana! Omega, que no es lesbiana Ya has tenido tu fanfic, Rauge Ahora mándame al espacio Que sí, chato, que ya voy un segundo Bueno, Sombra, buen viaje Acuérdate de nosotros de vez en cuando Yo qué sé Escríbenos desde el espacio Voy a escribirte desde la estación espacial abandonada, estúpida Pues no sé, chico, improvisa ¿Pero esto qué es? Sistemas de defensas activados, aquí no se van, y Dios Oh, Dios mío, Omega, saca las galletas, príncipe, me estoy poniendo todo nerviosa ¿Qué? 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 ¿Ah? Aquí Antonio Padilla Delgado Interrumpan todo ataque Ahora Es un emoji en el espacio ¿Qué tal, Antonio? Creí que le tenías bastante asco a Sombra Aquí tienes la receta secreta de la Pepsi ¿Tienes idea del paquete que te va a caer por haber hecho todo esto, Rauge? Uy, pues a ver si es verdad, porque no ligo ni en Tinder, chato Yo le tenía un asco increíble a Sombra Pero hace demasiado tiempo Comprendí que era el más puto guay del universo Y que debía estar por debajo de él Pues claro, es la forma de vida más negra de la historia, tiene un caché Exacto, era un dios para María Hmm, María la Nazi, qué chica tan curiosa Eso sigue doliendo, porque se le fue la olla Pero, le he dejado a Sombra mi playlist más especial para que disfrute del viaje ¡Sombra! Vamos a matarlos a todos Te voy a hacer judías al horno ¡Basta! ¿Pero qué mierda de canción es esta? ¿Y por qué mi mente está romantizando a una nazi? Y así fue como Sombra el Porco Spin volvió hacia su pasado En el espacio, en plan, Buzz Lightyear ¿Qué pasará después? Pues no lo sé, ya lo veremos ¿Te han gustado o no? Ha sido muy bonito ¡Ay, están llorando! ¡No me mire, coño! Yo me voy a ir a ese tesón Me paso de miedo cuando hay mogollón Vivir con los titucos, eso me hace ilusión Me voy a remarchar, pero no falta el fin ¡Eh, titucos! Y así fue con la mucha gente